¡Vaya manera de meterle a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano! ¡Vaya manera de meterle a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda! ¡Vaya manera de meterle a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda! ¡Vaya manera de meterle a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda! ¡Vaya manera de meterle a la mano izquierda que los cinco la vean a la mano izquierda!